Música Ayer me enteré, tiene novio mi ex Y si me jalo en verdad me dolió, pues jamás lo olvidé Y en serio pensé que no estaba soñando Y no desperté esa foto, también lo estaba confirmando Y ahora que ya no la tengo pensé La lista de cosas, las peleas, tontas y en lo que fallé Pensé ir a buscarla y decirle que extraño Y faltó recordarle que era afortunado al tenerla a mi lado Y me faltó Plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó Ser más cariñoso y menos orgulloso y pedirle perdón Y me faltó Y me faltó Agradecer Porque tenía una gran mujer Ya no hay nada que hacer Ya tiene novio mi ex Y me faltó Y me faltó Y me faltó Plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó Ser más cariñoso y menos orgulloso y pedirle perdón Y me faltó Y me faltó Agradecer Porque tenía una gran mujer Ya no hay nada que hacer Ya tiene novio mi ex Ya tiene novio mi ex Que tiene novio mi ex Que tiene novio mi ex Gracias.